¡Falde! 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 Gracias, Villalpando. Dinos de qué se trata este gran juego. Bueno, en este juego tenemos a nueve hermosas modelos y nueve cubetas. Gracias. ¡Hola, chicas! ¡Hola, chiquitos! ¡Las amo! Oigan, ya les dije que cuando se vayan me despierten, no me dejen ahí solito en la cama. Por lo menos avisen. Esas cubetas contienen una sorpresa en su interior. Ustedes escogerán un número, cualquiera, el que ustedes quieran, y la modelo les vaciará el contenido en la cabeza. ¡Uy, no me he hecho! Ese está bien cañón. Y como estamos los mexicanos festejando las fiestas patrias, las cubetas contienen... ¡Mole! ¡Chicharrón! ¡Pico de gallo! ¡Pozole! ¡Tamales! ¡Horchata! ¡Uy, va a ir a organizar una! ¡Buñuelos! ¡Chilaquiles! ¡Chilaquiles! ¡Esquites! ¡Ay, güey! ¡No manches! ¿Están listos, muchachos? Ok, pónganse sus... ¡Pónganse sus... ¡Pónganse, Daniel! ¡Pónganse los guantes! ¡Y vamos a comenzar con Daniel! ¡Ándele! ¡Daniel escoge una de las cubetas! No es nada personal, me voy por tipo. La seis. ¡El número seis! ¡Ahí viene nuestra hermosa Ere Khan con la cubeta número seis! ¿Qué contendrá ese balde? No lo sabemos. Es una sorpresa. Y se lo va a arrojar de golpe a la una. A las dos y a las... ¡Tres! ¡Pozones! ¡Viva México! ¡Venga, Wendy! ¿Para qué te paraste, Wendy? ¡Ni modo! ¡No te pares, Wendy! ¡Es el turno de Wendy! ¡No manches! ¡Siéntate, Wendy! ¡Por favor! ¡Le falta sal! ¡Le faltó sal, dice Daniel! Y Wendy escoge uno de los baldes. ¡Venga, Wendy! ¿Cuál escoges? El número uno, porque me gusta ser siempre la uno en todo. ¡El número uno! ¡Ahí viene nuestra Ere Khan con una sorpresa para Wendy! ¡Una, dos, tres! ¡Agua de horchata! ¡Para acompañar a Enrico Pozole, agua de horchata! ¡No! ¡No! ¡No, Wendy! ¡Compañero y amigo! ¡No manches! ¡A sus lugares! ¡Es el turno de Platanito de escoger uno de los baldes! ¡A ver! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡La cuatro! ¡La número cuatro! ¡Ahí viene la Ere Khan con una sorpresa para Platanito! ¿Qué será? ¡La uno, dos, a las tres! ¡Venga! ¡Ah! ¡Buñuelos! ¡Para festejar nuestras fiestas patrias! ¡Unos ricos y deliciosos buñuelos! ¡No manches! ¡Es el turno de Perla! ¡Ella escoge un balde! ¡Está muerto! ¡El... ¡Ay, ay, ay! ¡El tres! ¡El número tres ha escogido Perlita! ¡Que tendrá que contendrá una sorpresa! ¡Ahí viene nuestra hermosa modelo para vaciarle el contenido de la cubeta! ¡Ah! ¡Está nerviosa! ¡Una, dos, tres! ¡Venga! ¡Ah! ¡Chilaquiles! ¡Le gustan los chilaquiles! ¡Vamos rápidamente con Daniel que escoge su segunda cubeta! ¡Gracias! ¡No, no, no! ¡La siete! ¡La número siete! ¡Número siete! ¡Ahí viene la cubeta, el balde número siete! ¡No le saquen! ¡El público grita mole, pero no es mole! ¡Si es mole, no! ¡Señores! ¡Pico de gallo! ¡Toca el turno de Wendy! ¡Quién se sienta! ¡Quién se sienta! ¡Quién se sienta! ¡No, no, espérame! ¡Wendy, Wendy! ¡Siéntate aquí para que no te manches tus papás! ¡Qué, déjalo! ¡Venga, dos, cinco, nueve! ¿Cuál escoges? ¡Dos! ¡El número dos! ¡No, madre! ¡Es otra sorpresa para Wendy que se tapa! ¡No, madre! ¿Estás lista para recibir la sorpresa? ¡Ahí viene! ¡A la una, dos, y tres! ¡Venga! ¡Ah! ¡Esquites! ¡Se llevó los esquites con crema! ¡No manches! ¡Aparte yo ni siquiera estaba jugando, Wendy! ¡Es el turno de Platanito Rápido! ¡Vete que escogí un balde! ¡El 8! ¡El número 8! ¡El número 8! ¡Ahí viene el número 8! ¡El público grita, mole! ¡No me lo sacas de a mí! ¡Y venga a la una, a las dos, y a las tres! ¡Tres! ¡Tamales! ¡Riquísimos, amales! ¡Ábrele, ábrele! ¡Es el turno de Perrita! ¡Ay! ¡Tienes que escoger 5 o 9! ¡El 9! ¡Qué leí! ¡Ha escogido el número 9! ¡La 5! ¿Qué contendrá esa cubeta? ¡Mole! ¡El público grita, mole! ¡No me lo sacas de a mí! ¡Ahí, a la una, a las dos, a... ¡Efectivamente, ahora es mole! ¡Mole! 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 ¡Amángeles! ¡Gracias!